Creo que se ha ido en lo personal, por un lado, un amigo con quien compartíamos sueños, utopías, una carrera política, pero un hombre que ha transformado la Argentina, que ha hecho de sus convicciones, de sus ideas, una forma de vida, y ha quedado demostrado por el reconocimiento del pueblo argentino que no estaba equivocado. Ha dejado un buen legado, el legado con las convicciones, con las ideas, con la fortaleza de saber que cuando uno toma una decisión, finalmente la toma para favorecer a las mayorías, eso se ve reflejado hoy en las calles. Así que, si bien es un día de tristeza, también es de alegría, viendo al pueblo en la calle, acompañando a la Presidenta, acompañando y despidiendo a este gran Presidente, que yo digo que fue el mejor Presidente de la democracia, que fue Néstor Kirchner.